Os traigo hoy una nueva review, un nuevo smartphone, esta vez no es chino, es europeo, en este caso concretamente es español y os hablo del nuevo BQ Aquaris X5, chasis metálico y pantalla de 5 pulgadas pantalla Quantum Color Plus. Soy Raúl de Rincón de China y comenzamos la review del nuevo X5. Vamos con el vídeo. Y comenzamos la review de este nuevo smartphone de BQ, el Aquaris X5, un terminal con pantalla de 5 pulgadas Quantum Color Plus y también chasis metálico. En este caso no lo he comprado, me ha dejado un amigo para review, pero su precio oscila entre 220 y 230 euros en el mercado europeo. Aquí tenéis la caja como siempre, típica, blanco, en color rojo, las características en la parte trasera, simplemente pues comenzamos la review y el desempeñado. Más adelante os comentaré todas las características de este nuevo modelo de BQ, el Aquaris X5. Aquí tenemos el terminal, en este caso color negro, también disponible en color blanco. Aquí está, chasis metálico, bien conseguido, 5 pulgadas que con una sola mano pues agarra perfectamente. Lo dejamos por aquí y a ver que nos trae más la caja. Aquí tenemos los manuales, guías rápidas y también supongo que estará el pincho para el slot, o no, están los manuales simplemente, de BQ. Aquí está el pincho para nuestro slot, ya que es un cuerpo unibody y nuestro cable USB 2.0. Pues quitamos mejor los plásticos y vemos también el diseño, que es lo importante de este nuevo dispositivo. Chasis metálico, muy slim, como digo, tan solo 5 pulgadas, que se maneja muy bien con una sola mano. La verdad que da un aspecto muy bueno cuando se agarra por primera vez. Un diseño bastante sólido y económico en nuestra mano. Aquí lo tenemos, un diseño muy bonito. Ya veis aquí los bordes, está muy bien conseguido. Es un cuerpo unibody, no se puede extraer la tapa trasera ni la batería, pero la verdad que está muy bien logrado este nuevo X5. En cuanto a dimensiones, tenemos 70 milímetros de ancho, es muy estrecho, 144 de alto y tan solo un cursor de 7,5 milímetros en un peso de 148 gramos con la batería incluida de 2.900 miliamperios. Pues la verdad que este smartphone está siendo éxito de ventas aquí en España, simplemente porque es muy fino, con buenas expectaciones, aunque algo limitadas bajo mi punto de vista, que más adelante comentaré. Y sobre todo por el cuerpo unibody, chasis metálico, que está muy bien conseguido, que es una cosa que siempre se achacaba a DQ, que hacía sus terminales en plástico y la verdad que con este X5, pues la verdad que han conseguido un diseño bastante bonito y slim con este chasis metálico en todo su terminal. En la parte frontal contamos con una cámara de 5 megapíxeles, con el flash de LED, que también lo tenemos aquí situado en la parte frontal, y los sensores de movimiento acompañados de la pantalla de 5 pulgadas, pantalla HD con Quantum Color Plus y 293 píxeles por pulgada. Yo le hubiera puesto una pantalla Full HD, pero bueno, una pantalla que se ve bastante bien con la tecnología Quantum Color Plus. Botón de Home, multitarea retroceso, que se ilumina en la pulsación. En la parte lateral derecha contamos con el slot para la microSD de hasta 64 GB, lo sacamos con el pincho, la pequeña herramienta, aquí lo tenemos, también el agrado en aluminio. Y el botón de subir y bajar el volumen junto con el de encendido. Parte superior, el jack de 3.5 junto con un micrófono de cancelación de sonido. Y en la parte lateral izquierda, otro slot, esta vez para 2 nano SIM, tenemos conectividad dual SIM y también conectividad 4G LTE con la famosa banda 800. Aquí tenemos el slot con 2 nano SIM. En la parte inferior contamos con el altavoz Dolby, con sonido 3D que se oye magníficamente, el micrófono para poder hablar y también el puerto USB 2.0. En la parte trasera contamos con el logo de BQ, de Aquaris X5 y la cámara de 13 megapíxeles, sensor Sony IMX214 que ya todos conocemos. Y además, un flash de doble tono. Como veis tenemos la versión de Android 5.1 de Lollipop, sin ninguna capa de fabricante encima, cosa que se agradece. Podemos poner cualquier widget, va bastante rápido, bastante ágil. Por ejemplo este, lo ponemos. Y como veis, pues va a ir bastante rápido, fluido, en nuestra pantalla de 5 pulgadas, pantalla Quantum Color Plus. Lo quitamos y como veis, pues va bastante ágil. Cajón de aplicaciones, como veis también los blancos son bastante blancos. Y los botones de Home, Multiteria y Retroceso que se iluminan a pulsarlos, que no me ha terminado de convencer que sea al revés. El botón de Multiteria lo tenemos situado aquí, como veis, para acceder a cualquier aplicación abierta y cerrarla de forma aquí. Y también, pues el botón de Retroceso que lo tenemos situado en la parte izquierda, que son al contrario de lo que estoy acostumbrado yo normalmente. En la parte superior, la barra de Notificaciones para ajustar el brillo, el Wi-Fi, el GPS, el modo avión. Y también acceder a los ajustes internos, donde está el Wi-Fi, el Bluetooth, los ajustes, la pantalla, el almacenamiento interno, cosa interesante. De los cuales tenemos 12 disponibles para instalar cualquier aplicación sin ser particionada. Y podemos ampliarla, lógicamente, hasta 64 GB por microSD. También tenemos por aquí la información del dispositivo 5.1.1 del Lollipop para nuestro BQ Aquaris X5. Pues aquí os dejo unas cuantas imágenes para que veáis la pantalla de 5 pulgadas, Quantum Color Plus, 293 píxeles por pulgada. Y una pantalla OGS IPS que se ve muy bien desde cualquier ángulo. Y yo sí es cierto que le hubiera puesto, por ejemplo, la pantalla del BQ Aquaris M5. Una pantalla Full HD, aunque sinceramente esta pantalla de HD simplemente se ve magníficamente. Y tampoco hace falta engordar los dispositivos simplemente por ponerle más tecnología cuando realmente no la necesitan. Se ve muy bien, colores como veis aquí súper intensos. Una magnífica pantalla simplemente para ser HD. La verdad que conseguimos buen realismo y las imágenes las carga bastante rápido. Y conseguimos una gran experiencia, por lo menos en fotografías, con esta pantalla del BQ Aquaris X5. Pues también os dejo un pequeño vídeo de grabación en Full HD para que veáis la pantalla en movimiento. Y también oigáis el sonido 3D Dolby de este nuevo X5, que lo tenemos situado aquí en la parte inferior. Que nunca lo taparemos, a no ser que ponemos siempre el dedo así, lógicamente. Pero si lo apoyamos en una mesa, pues lo seguiremos oyendo de forma clara y correcta con este potente altavoz de nuestro X5. Por cierto, no lo he dicho anteriormente, pero tenemos Dragon Trail en la pantalla de 5 pulgadas para proteger bien de arañazos. No tenemos con ningún oligar al S3, pero tenemos Dragon Trail que hace la misma función. En este caso, Antutu, puntuación 29.000 puntos para esta pantalla de 5 pulgadas y el procesador Qualcomm, el Snapdragon 412, que es de 4 núcleos a 1,4 GHz, junto con la GPU Adreno 306 y 2 GB de RAM para este nuevo BQ Aquaris X5. Os paso a detallar también la batería. Tenemos 2.900 mAh que se antoja suficiente para poder finalizar el día por completo para el usuario más exigente e incluso para el menos exigente, que lo use para las redes sociales y poco más. Pues el día y medio os va a asegurar tranquilamente esta batería que lleva el X5. ¿Por qué? Porque es una pantalla HD Quantum Color Plus, de bajo consumo, que no tiene una pantalla Full HD que consuma más, pues por eso vamos a tener una gran relación entre la batería y la pantalla con una larga autonomía para este nuevo X5 de BQ. También os muestro la cámara de 13 megapíxeles, sensor Sony IMX214 que todos conocemos con una apertura de 2.0 y un software totalmente novedoso diseñado por BQ que cambia radicalmente respecto a cualquier otra versión de Android. Aquí tenemos la cámara frontal de 5 megapíxeles para ajustar también la luminosidad que queremos que entre en las fotografías y simplemente deslizamos este menú. Hacemos a modo panorámico, cámara, vídeo, slow motion, 120 frames por segundo y también time lapse. Aquí hacemos una fotografía en directo para que veáis un poco el autoenfoque que enfoca muy muy rápido a este Mario por ejemplo que tengo por aquí. Y a ver qué calidad conseguimos con estas fotografías, con la cámara de 13 megapíxeles de nuestro X5. Aquí lo tenemos este Mario que hemos hecho la fotografía y como veis colores muy luminosos, muy buena saturación de colores y como veis pues una respuesta bastante buena con esta cámara de 13 megapíxeles. La probamos en el exterior, tanto fotografía como vídeo y a ver qué tal graba y qué tal fotos hace nuestro X5 en el exterior. Vamos con el vídeo. Vamos con el vídeo. Pues también probamos la grabación con la cámara de 13 megapíxeles de Sony de este nuevo BQ Aquaris X5, grabación en Full HD para que veáis un poco el rendimiento de la cámara en formato de grabación. Más adelante veréis también un pequeño vídeo con baja luminosidad, con el flash activo y también en slow motion a 120 frames por segundo. Pues ya habéis visto un poco las imágenes, las fotografías, los vídeos, Full HD, slow motion, una calidad diría yo decente sin más, tampoco es que sea la mejor cámara del mundo, pero haremos fotografías y vídeos de gran calidad, una calidad decente en nuestro X5. También probamos la navegación para ir cargando la página de rincóndechina.es, que si no la habéis visitado os animo a que la veáis porque está muy bien, gracias a mi compañero Adrián que siempre se encarga de aquí de hacer estos diseños tan chulos, de aquí la página y que se ve magníficamente. Y como veis, pues el recorrido táctil es muy bueno, grandes blancos como veis y prácticamente no hay nada de lag para la hora de transitar entre noticias, imágenes, cualquier revista, pues accedemos de forma rápida y clara en nuestro dispositivo. Hacemos por ejemplo a la review del Xiaomi Redmi Note 3 y como veis carga muy bien, una gran experiencia para poder navegar y ver cualquier revista, cualquier página, cualquier noticia en nuestra pantalla de 5 pulgadas de nuestro nuevo X5. Y ya por último probamos la jugabilidad con este GT Racing 2, un juego potente para ver qué tal lo mueve la GT Guadreno 306 y estos cuatro núcleos que lleva The Qualcomm, el 412 a 1,4 GHz y como veis la pantalla se ve magníficamente con la tecnología Quantum Color Plus, simplemente en HD. Pues un rendimiento más que de sobra para este nuevo dispositivo, la verdad que tiene una muy buena atracción calidad-precio, con Dual SIM, 4G, gran pantalla, una cámara frontal de 5 megapíxeles con flash de LED que es interesantísimo para aquella gente que le gusta mucho los selfies, pues la verdad que está bastante bien. Y además el sonido 3D Dolby que se oye muy bien, os dejo un poco para que veáis, sintáis este juego y que sentiríais a la hora de jugar a vuestros juegos en este gran terminal de DQ. Pues ya habéis visto la review completa de este Aquaris X5, ya más adelante cada uno que saque sus propias conclusiones, la verdad que en cuanto a calidad-precio móvil europeo está bastante bien conseguido este nuevo X5. Y como siempre, pues vemos un poco los puntos positivos y negativos acerca del DQ Aquaris X5. Puntos positivos, el primero sería lógicamente el diseño, chasis metálico, un cuerpo unibody que se ve magníficamente, con una sola mano se agarra perfecto, como veis aquí, y para aquella gente que quiera un smartphone pequeñito, pues puede ser una magnífica alternativa. Como digo, chasis metálico, tan solo tenemos un grosor de 7,5 milímetros y un peso de tan solo 148 gramos, muy liviano para llevarlo a cualquier parte sin necesidad de que sea muy grande este terminal. Luego tenemos una pantalla Quantum Color Plus de 5 pulgadas que da un rendimiento bastante bueno, colores muy intensos, un brillo bastante bueno, y para jugar, para ver cualquier serie, película, la verdad que tenemos una pantalla muy buena en este dispositivo, que tampoco hace falta meterle una pantalla Full HD, aunque más adelante os comentaré acerca de eso, pero la verdad que está en muy buena relación, y tenemos una pantalla magnífica para verlo todo de forma clara en esta pantalla de 5 pulgadas Quantum Color Plus. Y por cierto, siempre se me olvida, tenemos 293 píxeles por pulgada y también la tecnología Dragon Trail para protegerla de golpes y arañazos en esta pantalla del X5. Además también para jugar, para producir música, vídeos, cualquier cosa, tenemos un sonido espectacular, muy envolvente, sonido 3D Dolby, situado también el altavoz en la parte inferior, muy bien colocado. Luego también tenemos la versión de Android 5.1.1 Dolby Pop, prácticamente de las últimas versiones de Android, y deciros también que podéis elegir la versión con Cyanogen Mod, por si queréis personalizar de cualquier otra forma más intensa vuestro terminal. Yo en este caso es la versión pura de Android puro con 5.1.1, pero también podéis elegir la versión con Cyanogen en vuestro nuevo dispositivo. Y luego otras cosas menos relevantes, pero que a muchos de nosotros nos importan, que por ejemplo es el LED de notificaciones en varios colores, en verde, en rojo, en azul, y también la posibilidad de desbloquear el smartphone simplemente con doble pulsación en la pantalla, se desbloquea la pantalla y podemos acceder a nuestro menú. También tenemos la conectividad 4G LED Dual SIM con la famosa Band 800, que otros dispositivos, por ejemplo, no la llevan y este BQ sí la lleva en su interior. Y en cuanto a puntos negativos, pues el detalle un poco lo que me ha parecido a mí bajo mi punto de vista, y es la cámara, no es mala ni mucho menos, es buena, pero no la pondría en una calidad pues más o menos alta. Es una cámara discreta, normalita, que hace fotos buenas en condiciones de luz natural y un flash más o menos potente para baja luminosidad, pero también sale bastante ruido. Relación en Full HD, en Slow Mode de 120 frames por segundo, pero como digo, la cámara no me ha terminado de convencer, pero el software la verdad que está muy bien conseguido por parte de BQ. También me ha gustado bastante la pantalla, como he dicho anteriormente, pantalla HD, Quantum Color Plus, pero yo, bajo mi punto de vista, los tiempos que corren, le hubiera puesto una pantalla Full HD por lo menos, para darle más intensidad todavía a esa tecnología Quantum Color Plus. Por ejemplo, la lleva el BQ Aquaris M5 y da un magnífico resultado en ese terminal. Luego, en tema de rendimiento, contamos con el Snapdragon, el 412, que es de 4 núcleos a 1,4 GHz y la GPU Adreno 306. Está bien, pero es de gama media, yo le hubiera puesto un Snapdragon 615 de 8 núcleos, un poquito más potente para moverlo todo más claro todavía, más nítido, más limpio en nuestro terminal. Y luego ya, cositas menos importantes, no tenemos NFC, que yo no la uso, tampoco tenemos infrarrojos, que eso es una cosa que yo sí que uso más normalmente. Y también que su cuerpo unibody, aunque últimamente ya me estoy acostumbrado a este tipo de cosas, porque si no, los smartphones no serían tan finos y tan bonitos como este X5. Pues ya habéis visto la review completa aquí en el canal, en el Rincón de China, un terminal en calidad de precio, pues bastante interesante y seguramente será éxito de ventas aquí, por lo menos en España. Os recuerdo que podéis seguir la página oficial de facebook.com barra Rincón de China, la cuenta oficial de Twitter y la web de rincóndechina.es. Si os ha gustado, dejadme un like, que siempre es bienvenido, y os espero a todos en el siguiente vídeo aquí en el Rincón de China. Hasta luego.